Lecturas para susurrar al oído, una actividad del club de lectura del Crayusta Don Quijote Rockstar. El rayo que cayó dos veces en el mismo sitio, de Augusto Monterroso. Una vez un rayo que cayó dos veces en el mismo sitio, pero encontró que ya la primera había hecho suficiente daño, que ya no era necesario. Y entonces, se deprimió mucho. Lecturas para susurrar al oído, una actividad del club de lectura del Crayusta Don Quijote Rockstar.